Por eso pedíamos que este espacio se reconociera como un espacio de interlocución legal y legítimo desde las comunidades que están en movilización. Nos sumamos a este pliego de peticiones, porque son las mismas problemáticas que tenemos nosotros en los diferentes territorios. Exigimos la asignación de recursos para la adecuación y mejora de los planteles educativos. Somos un gobierno para la conversación, para el diálogo y para la construcción colectiva. Que entendamos que en estos próximos tres años y medio que le restan al gobierno del cambio, vamos a estar poniendo a Arauca siempre entre las prioridades fundamentales, no lo dudemos ni un instante. Avanzamos entonces con el punto número dos del pliego de peticiones, el derecho a la educación. La argumentación que ustedes están planteando sobre la urgencia de resolver estructuralmente el tema del transporte escolar para el departamento. Yo creo que lo que entendemos es ver al proceso o conocer las problemáticas. El 23 de mayo se dará inicio al servicio de transporte escolar rural. Se acuerda decretar cuatro días de flexibilización académica en todo el departamento del 16 al 19 de mayo. Adicionalmente se contará con apoyo de los recursos de los fondos de servicios educativos. El transporte escolar urbano se trabajará en la mesa técnica con el compromiso de la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Educación Municipales para llevar a ese escenario los diagnósticos sobre las necesidades de cobertura en cada municipio. El ministerio se compromete a aumentar en 3.616 cupos para garantizar el 100% de la cobertura del programa de alimentación escolar para los estudiantes rurales y aumentar en 4.000 los cupos de alimentación escolar para el área urbana. El ministerio está tramitando un decreto que permita contratar con asociaciones de padres y juntas de acción comunal el PAE. 2.3 Derechos laborales de los manipuladores de alimentos. Acuerdos. Que el acuerdo que llegó entre la gobernación, la CUT y el contratista en el municipio de Arauquita se haga efectivo para todo el departamento. Planta docente. Acuerdos. La Secretaría Departamental de Educación se compromete a realizar el estudio técnico para determinar la necesidad de aumento de la planta docente. Haceadores, vigilantes, personal administrativo, vinculación y dignificación laboral. Se propone que se incremente un 10% el presupuesto para vinculación del personal para los servicios y gastos administrativos. Gobernación y ministerio se comprometen a realizar la gestión ante el Ministerio de Hacienda. Puntos pendientes. Haceadoras, vigilantes, personal administrativo, en el cual se infraestructura educativa, saneamiento básico, recursos de gratuidad. Entonces, de esta manera, creo que hay un compromiso de cerrar esta mesa el 17 de mayo en presencia de la ministra para seguir abordando los temas que no hicieron falta por la premura del tiempo. También de parte de ustedes que nos puedan apoyar con el levantamiento de los bloqueos. No, eso ya es un hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, bien. Muchas gracias.